Bueno, cuando nos hacemos una herida, normalmente recurrimos al botiquín, por ejemplo, para buscar un poco de gasa, un poco de alcohol, una tirita. Hoy nos preguntamos por qué no hacemos lo mismo cuando atravesamos situaciones determinadas, como por ejemplo, estrés o ansiedad. ¿Por qué no recurrimos a herramientas para afrontar mejor esas situaciones? Pues eso es precisamente en lo que consiste el botiquín emocional para situaciones de crisis, una iniciativa pionera que ya han podido conocer, por ejemplo, los escolares de la isla de Fuerteventura. Pero vamos a ahondar más en este botiquín emocional y para ello saludamos a Javier Bolea y Natalia Pardo, que son facilitadores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Bueno, antes de nada, antes de entrar en detalle en esta iniciativa, ¿qué es esto de facilitadores? Bueno, es que realmente es cuando nos preguntan un poco a qué nos dedicamos, es como la palabra que aglutina un poco todas las formaciones que tenemos. Porque yo de origen soy criminóloga, psiconeuronóloga, especializada en trauma. Entonces, ¿cómo te presentas? Porque profesora tampoco eres, es un poco el término. ¿A qué situaciones están expuestos los más jóvenes en su día a día que pueden generarles esos problemas, por decirlo de alguna manera, de salud emocional? Vamos a ver, nosotros trabajamos con chicos desde, bueno, con chicos, con alumnos desde quinto o sexto de primaria a primero o segundo de la ESO. Y en esa franja de edad están sometidos a muchos cambios hormonales. Es el paso a la adolescencia o a la preadolescencia. Y entonces, el planteamiento que nosotros hacemos es que su cerebro es completamente diferente al nuestro. Es un cerebro en formación, un cerebro muchísimo más reactivo que el nuestro. Y por tanto, todas las circunstancias del día a día que viven, que vivimos los adultos, ellos las experimentan y las sienten de una manera muchísimo más intensa que nosotros. Entonces, en las aulas los conflictos están a la orden del día y la diferencia entre ellos y nosotros es que tenemos más experiencia. Hemos ido, por el ensayo y error, hemos ido aprendiendo a resolver todos esos conflictos. Claro, si en esa experiencia diaria que tienen de conflictos dentro de las aulas le añadimos la pandemia que tuvieron que vivir, que eran chicos de 7, 6, 7, 8 años, todo eso se acrecenta y se incrementa. ¿Qué es lo más recurrente en la salud emocional de los chicos y chicas? ¿Lo más recurrente? Sí, es decir, los problemas más frecuentes. Estrés, ansiedad, imagino que igual que el resto de las personas. Sí, igual que los, pero cada vez se está viendo tanto... A ver, los trastornos de ansiedad siempre han sido habituales en los adolescentes, pero la ansiedad cada vez está comenzando antes y está detonando mucho más fuerte, más intensa y lo mismo en los trastornos depresivos. La depresión o la tristeza ha existido siempre, pero por lo que sea y por determinados factores, la depresión cada vez está siendo más potente, más fuerte y responsable del aumento también de suicidios entre los jóvenes. Hablabas, Javier, de esos conflictos que se generan en el día a día en las aulas, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, pues mira, va desde el... a ver, cosas tan simples como déjame el afilador. No, no te lo dejo, pero es que yo te lo he dejado antes y eso detona en un conflicto que termina muchas veces incluso en las manos o como dicen ellos, en piñazos, porque muchos de ellos solucionan las cosas al final a base de piñazos. Una de las cosas que nosotros les comentamos es que, por desgracia, los adultos les hemos enseñado a resolver mal los conflictos. Y les ponemos el ejemplo de cuando están en infantil y tienen 3-4 años. Todo lo que nosotros hacemos intentamos basarlo en la ciencia, ¿vale? Para no decir que es algo que se nos ha ocurrido a nosotros y que lo decimos porque somos adultos y lo sabemos, sino que tienen un sustento científico. Bueno, cuando ellos tienen 3-4 años, el cerebro predominante en ellos es el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, el cerebro del deseo. Entonces, cuando dos niños están en el patio de 3-4 años y uno quiere algo que tiene el otro directamente, se lo quita. Entonces, al que se lo han quitado llora, el otro grita, se pegan... ¿Y cómo les enseñamos a resolver los conflictos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se lo has quitado? Devuélveselo. Pídele perdón. Daros un abrazo y un beso. Entonces, el arrepentimiento, la conciencia de haber hecho algo mal, la conciencia de por qué estoy pidiendo perdón y por qué lo siento no se les enseña. Y eso lo van arrastrando hasta que son adolescentes y hasta que somos adultos. ¿Qué es lo que nos pasa cuando somos adultos? Que tenemos filtros. Tenemos filtros que nos ha ido poniendo la sociedad y entonces no resolvemos las cosas con gritos, no resolvemos las cosas con peleas. Pero ellos no lo tienen. Entonces, cuando tú en una clase tienes conflictos constantemente, constantemente, y esos conflictos degeneran en tu apariencia física, en cómo hablas, al final vienen los problemas de salud mental, porque van directamente a la autoestima, al autoconcepto, a la autoimagen y te vas aislando. Ustedes como facilitadores les dan herramientas a los adolescentes, a los chicos y chicas, para identificar esos conflictos, esos problemas de salud emocional. La cuestión es preguntarse, ¿cuáles son esas señales que los chicos y chicas deben advertir? Es decir, ¿ellos son conscientes, hasta qué punto son conscientes de que les está pasando algo? Por ejemplo, de que están sufriendo ansiedad. Pues aquí lo más importante es introducir toda la parte de psicoeducación con respecto a cómo funciona el cuerpo. Trabajamos desde la parte del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo tiene unas señales muy claras, tanto cuando estás, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, tu respiración, el ritmo cardíaco, que es algo que todos notamos. Yo ahora mismo estoy nerviosa porque no estoy acostumbrada a estar en la tele y ¿qué noto? Bueno, pues esto te acelera el pulso, notas como incluso una vibración, les llamamos a una interocepción interna de cómo notas tu cuerpo por dentro, cómo notas tu cuerpo por fuera. Y eso en cada estado, si estás triste, tu cuerpo pesa, está cansado, tienes menos energía, te cuesta salir de la cama, te cuesta, de hecho, hay posturas, no es lo mismo una postura nerviosa que una postura depresiva, el cuerpo habla y nos cuenta cómo está esa persona y si a los niños desde muy pequeños les acostumbramos y les educamos en esa conciencia corporal que va asociada a una conciencia emocional, empiezan a comprender que también salir de ahí es mucho más fácil porque hay herramientas que ayudan a cambiar cómo te sientes por dentro y por fuera. ¿Y qué tipo de herramientas están a disposición de los chicos y chicas? ¿Cómo pueden afrontar una vez identificados que están sufriendo este episodio de estrés, de ansiedad, cómo pueden afrontarlo? Vale, nosotros lo primero que hacemos es, en base a lo que ha comentado Natalia del sistema nervioso autónomo, creamos un lenguaje, un lenguaje con el que comunicarnos con ellos, porque si tú no eres capaz de, como ha dicho ella, saber lo que sientes y ponerle palabra para luego transmitirlo a ti y a los que te rodean, es imposible que sepas que tienes un problema o es imposible que puedas pedir ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hemos creado un método propio, uniendo lo que es el sistema nervioso autónomo y la comunicación no violenta, para crear diferentes estados físicos, como ha dicho Natalia, asociados a emociones, sensaciones, pensamientos, situaciones sociales, comportamiento del cuerpo. Entonces, cuando nosotros, y luego les hacemos pequeños juegos simbólicos para que detecten cómo les llevamos en ese sistema nervioso autónomo del sentirse bien a sentirse nerviosos, les preguntamos cómo está su cuerpo y a partir de ahí, ¿qué es lo que sienten? ¿Me siento nervioso? ¿Me siento inseguro? ¿Me siento inquieto? Entonces, es muy curioso porque cuando tú, por ejemplo, le preguntas a un alumno o a una alumna, ¿cómo te encuentras? Y te dice, bien, estoy en el escalón uno, que es un método que nosotros tenemos para comunicarnos con ellos. Y, sin embargo, le ves que está rojo como el tomate, sin embargo, le ves que su cuerpo está tenso y que le está sudando las manos, dices, es imposible que te encuentres bien per se. Tu cuerpo me dice que estás tenso, tu cuerpo me dice que estás nervioso. Entonces, tiene que haber otra serie de emociones y de sentimientos asociados. Y una última cuestión muy breve, porque nos quedamos sin tiempo. El entorno, ¿cómo debe responder la familia colaborar en esta evolución hacia un control de la salud emocional? Porque ocurre que en muchas ocasiones, a lo mejor, el niño o la niña, el chico o la chica, traslada que le pasa algo y la familia dice, bah, eso no es nada, ya se te pasará. ¿Cómo tiene que intervenir la familia? Es una parte fundamental. De hecho, nuestra idea y nuestra iniciativa es hacer partícipes profesorado, alumnado y los padres, porque al final es una triada fundamental. Para que el niño vaya bien, tiene figuras de apego fundamentales, tanto en el espacio escolar como en el espacio familiar. Entonces, sería la idea llegar también a los papás y a aportarles esa educación que al final no han tenido. Que aquí no se trata ni de culpabilizar ni de responsabilizar, sino decir, vamos a divulgar entre todos y vamos a hacernos fuertes para que ellos se sientan bien. Pues Javier Bolea, Natalia Pardo, facilitadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender mucho mejor esta iniciativa de inculcar en los más jóvenes esa conciencia de lo que es la salud emocional, de cómo identificar lo que nos pasa y poder afrontarlo con todas las herramientas posibles. Gracias a los dos. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Buen día. Buen día.